Juguemos Juguemos mucho Sin pensar en el porqué Saltemos Saltemos ahora sin pensar en el después No hay respuestas Solo acciones Juguemos pues Hasta el cansancio Divagamos sin asirnos de elementos sólidos Prosigamos de una vez El recorrido hacia cualquier parte No es momento para lamernos Es hora de escapar Juguemos sin temor Juguemos sin temor Viajemos en distracciones graves Volvemos Y no hay nada que nos salve Somos libres Y si no lo somos Luchemos por serlo Juguemos Juguemos sin pensar en el mañana Juguemos sin pensar en el mañana No양 el corazón cracking